Los hombres fueron vinculados a proceso por el robo de un vehículo con arma de fuego. Se trata de Marcos, de 21 años, y César Armando, de 28. Ellos fueron vinculados a proceso luego de que las investigaciones que se hicieron por robo de vehículo con arma de fuego resultaron señalados. Hechos ocurridos el pasado 10 de junio, cuando un hombre se encontraba a bordo de su camioneta en el poblado de Aguatepec, en Cuernavaca. Estos hombres llegaron a donde se encontraba la víctima para cometer el robo. Uno de ellos portaba un arma de fuego y venía en una motocicleta. Los hombres despojaron de la camioneta a la víctima. Basado en las investigaciones, el juez determinó la probable participación de estos hombres en el robo, por lo que ambos se encuentran recluidos en el centro de readaptación social en espera del cierre de las investigaciones.